Y comienzo este video con un delicioso café Ya que son las 7 de la mañana Y en esta ocasión me dirijo al mercado de pulgas Ya que lo que estamos viendo aquí, esta caja está repleta de cosas que encontraron en el basurero GameStop No voy a mostrarlas todas con detalle, pero voy a darles un pequeño vistazo Van como 3 juegos de Wii, estos no son juegos buenos Aquí está este Wii Fit, está el de Link Crossbow, el de flechas de Link Y uno de dibujar, no están completos, todos me los he encontrado en el basurero GameStop Así que no me duele, el de Link no lo tengo y si lo quiero en mi colección Pero prefiero encontrarlo en mejor estado y con el, no sé si trae manual ya que se viene en un cartoncito Llevo 3 guías de Batman Arkham Knight, llevo esos juegos completos que encontré El de Final Fantasy, ese basquetbol de Playstation 3 que no se ve Y ese de Kinect Sports Y por supuesto estos que encontré en mis últimas visitas al basurero GameStop De Sonoco, Socom mejor dicho Y este Modern Warfare de Call of Duty que no está rayado, está en muy buen estado Y unas cosas de Nintendo 3DS Algunos, un par de protectores del Wiimote Y pues, bueno Vamos a ir a la tienda retro A ver que me ofrecen ahí Y yo me conformo con un par de juegos O un juego, mientras el juego sea bueno y no sea un juego tan barato Me conformo Pero vamos a ver que pasa Cuando ya esté ahí o cuando ya haya hecho la transacción Yo les voy a mostrar que es lo que me dieron a cambio de esta caja Así que, bueno Nos vemos en un rato Bueno y ya salí de la tienda Ahorita todavía me encuentro en el mercado de pulgas Pero estoy a punto de irme a la casa Si no Pero no sin antes mostrarles Lo que pude obtener Con las cosas del basurero GameStop Fueron cuatro juegos retro Tres de Nintendo 64 Y uno de Nintendo NES Y pues también aprovecharle la vuelta Al mercado de pulgas Pero resulta que hoy es un día nublado Y pues cuando son días nublados La gente tiende a A no venir a A poner sus puestos de ventas Por miedo a que la lluvia los agarre Y pues arruine toda su mercancía Y habían juegos Pero no sé, no quise gastar Había unos buenos Entre cinco a diez dólares Pero no sé No me dio por gastar Si me dio tentación Pero me aguanté Y lo único que compré Con mi propio dinero Fue este adaptador Para el iPhone 5 Para poder usar el adaptador Para poder usar aún el cargador viejo De los iPhones clásicos Ya que a mi se me han arruinado Los cargadores del iPhone 5 Ya que es muy Es muy fácil de arruinarse ese cable No sé por qué Así que esto me llamó la atención Y espero no se me arruine Así que solo cinco dólares Gasté mi dinero En algo que no tiene que ver con videojuegos Y pues ahora les voy a mostrar Lo que me dieron A cambio de las cosas del basurero GameStop Voy a comenzar con el de Nintendo NES No son grandes joyas tampoco Ni cosas caras Pero siempre me gustó Comenzamos con 1943 Algo de lo que yo no estoy seguro Si yo tengo el 1942 o el 43 Si tengo el 43 Entonces este sería un juego repetido Y ya lo tendría dos veces Así que no estoy seguro Pero de todas formas es gratis Y pues no quería arriesgar En dejarlo ahí Así que ya sea que lo tenga o no Siento que fue buena compra Originalmente lo tenía a cinco dólares Así que no es un juego caro Luego voy con los Nintendo De Nintendo 64 Voy a apurarme Porque la batería ya se me está acabando Este juego yo tengo el uno Así que ya tengo el dos Extreme G de carrera Muy bueno Futurístico Tiene el sticker de Blockbuster Pero casi no se nota Y lo que me gusta Es que va a proteger la portada Porque es un plástico esto Está en estado regular diría Este estaba a 5.99 O a 6 dólares Así que ya van 11 dólares ahí Luego este juego Nunca lo había visto Y me llamó la atención Porque es de Kemco Knife Edge No sé que es Aparentemente es de Helicópteros de guerra Así que me llamó mucho la atención También vale 4.99 No es gran caro Ya van 16 dólares en mercancía Y por último Stone Racer Yo conocía que este existía En Super Nintendo Creo que es en Super Nintendo Pero no sabía que había Stone Racer 64 Y eso me llamó mucho la atención Así que voy a probar el juego A ver que está Este sí tiene un poco roto aquí Pero de todas formas No me importó Nunca lo había visto Y me dieron ganas De traérmelo Así que Estos han sido Todos los intercambios Que hice por la basura De GameStop Para mí No son juegos Ni joyas caras Pero de todas formas Son juegos que me llamaron mucho la atención Y al menos este sí sé que es bueno Los dos son buenos El 42 y el 43 Así que Un total de 20 Más o menos 21 dólares Por basura De GameStop Iba a traerme uno De Mario Party 2 Yo sé que me lo hubieran dado Pero solo iba a ser un juego Porque ese sí es caro Pero Dije No Mejor Mejor busco unos más baratos Por Por todas esas cosas Así que Esto ha sido todo ¿Qué opinan? ¿Creen que está bien? Para mí sí Yo creo que Salí ganando Son cosas de la basura Que di Y Y ahora Estos juegos Se van a mi colección Así que esto ha sido todo Y nos vemos en otra ocasión